Ya es el grosero Sáquelo, sáquelo pa' que pague Sáquelo pa' que pague Sáquelo pa' que pague Ese niño nos robó No la toque porque ella está en embarazo Ella está embarazada Ella está en embarazo, la respeta Porque nos robaron, nos robaron, nos robaron ¿Qué pasó? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Con todos, con todos, con todos, nos robó No nos ha robado No nos ha robado No nos ha robado A todos Ese niño es un corrupto Cabela es un corrupto Acá lo tenemos grabado Lo tenemos grabado Lo tenemos grabado Rata Rátalo No, no, a mí me ha hecho un hecho pagar lo mío porque yo estoy pagando Es una rata El concejal Saavedra es una rata El concejal Saavedra es una rata Míreme la cara como la tengo No, mire los pies de esta patria Carlos Saavedra está adentro No nos quiere dar la cara porque es una rata Que salga esa rata Estamos acá desde las seis de la mañana esperándolo Necesitamos a ver a que nos pague porque nos hizo acá No, no lo robó Es una rata ¿Quién le entregó a usted eso? ¿Usted rata? ¿Usted? ¿Usted? No, 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 no Rata Vea rata, vea, mire la manilla rata que nos dio para pagarnos, vea, 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 ah no las conoce rata, rata no conoce el número 9, el 9 de quien es, de Juntos por Ibagué, Juntos por Ibagué rata, no, usted, 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 usted me la entregó, nos dio plata en la puta, usted lo robó, no, yo estuve acá en el apartamento, joder, y sabeis que me dijo, no rata, estoy con usted, yo soy con usted. Que salga Saavedra, 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 ay no tan sano, sabe que nos gusta, se le metamos un golpe y fue puta viejo, por chismoso, no nos guste que le metemos, no nos guste, sabe que, no guste, no guste que nos linchemos de verdad, Dios y fue puta, ladrón, rata, fue usted, Saavedra, el concejal Saavedra. Saavedra, ladrón, hijueputa, que salga, hijueputa, que salga, hijueputa, que pague, ella está en embarazo también, que pague. Ahí, no lo vamos a dar, no lo vamos a dar, no lo vamos a dar a mí, yo, sí, señor, se habló conmigo el día que estuve en el apartamento, se le olvida, se le olvida lo que usted me dice. Venga, no conoce a Saavedra, no lo conoce, ¿y a dónde viene, Malparido? ¿y a dónde viene? ¿y a dónde viene? De el apartamento de Juana, ¿cierto? Porque Juana está comunicada con nosotros. ¿Es Andrés? Sí, no, ¿cuál Marino? Vea, Marino, vea, Marino, ¿dónde está Marino? No sabe, no sabe, no sabe dónde. ¿Dónde está Marino? Vea, lo está culpando usted, Marino, lo está culpando usted, vea. No, yo, yo, no me está acá, míreme. Mírelo, 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 mírelo. Mírelo, Rata, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no he hablado con ellos. Sí, no lo que usted no es sabedor. ¿Cuándo? El día que yo subí en la casa es que me dijo, ¿cuántas reuniones le hicimos, Malparido? yo tengo video yo tengo llamada de ahorita de ahorita cuando están en el apartamento con la rica con estas manillas con estas manillas van apagar rata inmunda nos puso a trabajar desde las 7 de la mañana tiene retenida guanita